¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo empleo de qué! Call of Duty Infinity Warfare Ok, a ver... ¿Qué mirás? Saluda a tu capitán Bueno, ok, no Mmm... A ver, vamos por acá Habíamos hecho la misión principal y una misión secundaria Unas cartas, otra vez ¿Cómo? Vamos a mirar Acá en Planeta Tierra tenemos la misión principal Tenemos una, dos, tres, cuatro misiones secundarias Vamos a la misión principal, a ver si nos da el tiempo ¿Empezamos? Sí, sí, autorizo, autorizo A ver Hoy hemos sufrido gran cantidad de bajas Los capitales salen, perdón El sargento Omar Ha fallecido un destatré, señor Lo lamento Era un buen hombre Fue el marido Estaba a mis órdenes No debe culparse, hijo No podemos permitirnos el lujo de mirar hacia atrás Sé que el Stratcon aprobó su iniciativa en Ginebra A petición suya será enviado al cuartel general de la UNSA Un equipo médico extraerá el transpondedor del sujeto Y el dispositivo será incinerado Pilotaré un Raven hasta el cuartel general Esa será nuestra base de operaciones Si sale bien La flota del SDF con la Olympus Mons Recibirá la señal de vía libre Y entrará en nuestro espacio aéreo Lo que provocará el contraataque de los cañones Amis Bien pensado, capitán Cambio en corto Ok Me imagino Que no va a ser nada fácil Por fin llegamos bien Ok Ok Vamos a la cubierta de vuelo Vamos por acá A ver, ¿de qué me vas a hablar? Porque vos aprovechas el ascensor Te conozco Ok Ok, vamos Por ahí Vamos a abrir esto Ahí estamos Vamos Yeah Oh yeah Vamos por acá A ver Dice Mira Vamos con esta de vuelta Después que tiene muy pocas balas No hay una que diga Cargador de fusión Genera munición de energía con rapidez Eh Ok Vamos con eso Y Crea reflejo adicional Después de energía Aumenta el daño del equipo Eh Reduce el balance al apuntar con la mira El balanceo Eh Ok Ahora vamos a necesitar este Me imagino Eh Como secundaria Es la única que tenemos Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle este Y Cargador Perfecto Eh Tenemos Táctico El escudo Esto Letal Tenemos esto Y No Antigravedad No La La fragmentada Eh Acá A ver Uh Que bueno está este A ver Tenemos armas nuevas No No Y no Ok Así como estamos Está perfecto Confirmamos armamento Gracias Griff Eres el mejor Urbano Agarramos Nuestra pequeña arma Uff 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 Entramos por acá El prisionero no sabe lo que le espera Lo mantendrán con vida Convención de Ginebra artículo 3 Pero Sabes como le prendía el fuego Uh Uh ¿Qué te pasa? Ok ¿Va a entrar la máquina esta? No 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 Entramos por acá Si Te he extrañado la robotito ¿A dónde vamos? A ver Por acá Ok 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 Vámonos Ya está Ya llegaron Veo el convoy Colócanos a la misma Uh Lo quieren rescatar Opa Uh 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 A ver A ver No lo sé No lo sé Vamos a investigar Vamos a ver Eh ¿Qué pasa con el tiempo de carga? 3 2 1 Vamos ahí Ok no Los tiempos de carga Eran cortos No sé qué pasó Ok Esperamos Un poquito más Y un poquito más Y ¿Qué le pasa a esto? ¿Me pueden explicar? Tú puedes Dale Que me estás cargando El planeta entero Me estás cargando Ahí va No puedo acercarme más No puedo acercarme más Vamos Tú salta Encuentra el camión Ethan Encuentra el camión Ethan No, no te escuchan Vamos Vamos Tú puedes Ethan Vamos Vamos ¿Dónde? Acá está Venimos acá Abrimos esto Ok Si, si Quédate ahí Quédate ahí ¿Dónde está el otro? ¿Se escapó? Se escapó Por detrás Ok dale Me voy solo Vamos Vamos por acá Ok Venimos ¿Por dónde? Por acá No Por acá no Acá Vamos Recargamos Vamos Sí, sí Fuego 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 Sí, sí No ¿Eh? A ver Esta arma No me parece buena Para este momento Porque esto es para lejos Ahora de cerca Me caching En 10 Sí ¿A dónde vas? ¿Muerto? ¿Vamos? ¿Vamos? A ver A ver Vamos de a poco O cambiamos de arma ¿Qué prefieren? Bueno Esta no está mal A ver Sí Te vi Te vi Va 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 No Ok Ok Ya sabemos Dónde aparece cada uno Ya sabemos muchas cosas A ver Primero A este muerto Muerto dije Listo Subimos 5, 6, 7, 8 O sea Uf Ah Ok Acá tiran la bomba Y Por acá arriba Esperá No es el único Guarda 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 No Dale Me estoy Sí 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 De a poquito me estoy sacando Esperamos Sí Ok Listo Uh Un tiro a la cabeza Vamos mejorando Subimos por acá Ah Este siempre se escapa Ok Bajamos acá Ok Veamos por Acá Mirá Ahí te vi Listo Guarda Guarda Que me va Muerto Ok Dos muertos Nadie más Eh ¿Cómo? Hay uno No lo veo A ver Acá arriba no 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 Eh Guarda 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 Ok Ok Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ok ¿Era el único? Parece que sí Vamos Eh No No era el único No No Te pegan Enseguida Estos tipos Vamos a recargar Tenemos 46 balas Uh Espera Espera ¿Dónde? No te veo Ok Recargamos Ok Se fue por acá Eh Guarda Guarda A ver Vamos de a poco Escuché una voz Uff Ok Se fue por allá Vamos El anexo ¿Qué cojones es el anexo? El anexo Uh Ok 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 Comandante Ryan Vamos para acá Uff Recargamos Nos escondemos Miralo Miralo Es que tenés que tener unos ojos de halcón Gua 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 ¿Cuántos son? ¿Me podés explicar? No Muerto No veo a nadie más No significa Uff Uh Eso es puntería Eso es puntería No me digan que no Ok Vamos por acá Realmente no sé Ok Vamos por acá Nos metemos ¿Está todo listo? Casi señor Eh ¿Cómo? ¿Por dónde? Ok Acá Ok Cambiamos a esto Mmm Un segundo eh Estoy mirando Ok En lugares Chicos así Prefiero ir con esto No Uff No 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 Esperá ¿Qué hace este loco? Acá hay uno Te estoy viendo No sé qué porquería es eso Eh Ah no No Esperá 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 Ok No No Uff Ok ¿Quién dispara? A ver Contame ¿Vos disparás? Chao Uh Ok Había otro más Listo Tenemos 36 balas Acá podemos recuperar balas Ok Acá podemos Uff Esperá Esperá Loco El porquería Este es Asómate Un centímetro De asómate Listo Uh Dale Uff Ok ¿Dónde más? A ver Vos Chao En serio Chao ¿Quién más? ¿Reconocimiento qué? A ver Soy una sola persona Papá Eh No veo nada Uy No Hay tres millones acá Le damos a este Listo Uh Le damos a este Listo No Ok Recuperamos balas Listo Vamos Acá Dale Recargamos ¿Dónde? 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 Miralo Miralo Asqueroso Miralo 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 Listo Venimos por acá Recuperamos balas Estas balas Son muy necesarias Eh Y ya estamos ¿No? Vamos ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Guarda 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 A ver No Ah Está siendo Muy 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 complicado A ver Donde aparezco No Te la puedo creer Ok Vamos Tiramos algunas cositas Vamos Tiramos otras Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tiramos otra Ok Ahora Pero esta no era la que tenía yo Ok Ok Ay me gusta Bien Bien Ahora Agarramos balitas de acá Bien Agarramos esto de acá Bien Tiramos una granadita por ahí Tiramos una Uh Ven a loco Ok Vamos mirando De algún lado me disparó el tipo que estaba acá Pero no lo veo Ok Vamos por acá Uh Miralo Miralo Ok Miralo Este es el que me mató la última vez Guarda Listo 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 No 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 Recarga Listo Eh No veo nada che Nos mandamos Nos mandamos a la una A las dos Y a las Vamos Venimos por acá No Cuántos son Cuántos son Cuántos son No 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 Me matan Me matan Venimos por acá Recuperamos vida Son una bestia A ver No No había nadie Qué mentira Esperamos 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 Ok Uff Ah bueno Por lo menos Hice un tipo de Uff De backup Vamos Miralo Miralo Dale Le disparé 30 veces Le damos a este Vamos Listo No hay nadie más No Acá no Bien Ahora si Vamos Se puede Yo sé que se puede Y estos tipos Como granada va Como granada va No la veo la granada Muerto Estoy lastimado Uff Muerto Muerto No 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 son muchos Son muchos Son muchos Vamos para atrás Despacito ¿A quién le disparás vos? Oh Oh Ahí te vi Le di en la En la rodilla Listo No 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 Recargamos Vamos por balas Me parece lo más Lo más sensato Agarramos las balas Eeeh Uff Ya no hay más ¿De dónde disparan? Es que Es que A ver Ahí Miralo 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 Chao Vamos Ahora si Ahora si Subimos por acá ¿Cómo? 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 ¿Pero cuántos hay? ¿Qué hay acá? Uff Bueno Lo que sea Lo que sea Sirve No 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 Me está Me está disparando Uh Miralo Miralo Chao Ok Y acá Ok Recargamos Ok Si si Seguí tirando Granaditas Oh no No Listo Venimos por acá Es increíble Si 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 No No lo veo No Pero Me cachindie Otro muerto ¿Cuántos son? Ok Venimos acá Agarramos Más granadas Es que no sé cuántos son La verdad que son muchos Tiramos por ahí Tiramos Tiramos por ahí Ok Venimos por acá Recargamos Mmm No veo a nadie Ok Venimos por acá Uff ¿Esto qué es? Guarda Miralo 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 Si Abajo Ok Uno abajo No veo nada No Como una granada Loco Como Pero Como me ve Uff Miralo 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 Desde ahí Me pegó una granada No te la puedo creer En serio Otra granada Ok Venimos por acá Realmente no Uff Miralo 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 Listo Hay alguien más Por acá Dando vueltas No los veo Lo mejor sería para mí Para mí Para mí Para mí Vamos a hacerlo bien Vamos 20 minutos Bajar por acá Mmm Y acá ¿Y acá qué hay? Granada Granada Ok Acá no veo nada Miralo 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 Te vi Te vi Miralo 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 Espera 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 One moment Ok Sí Sí Lanzada Granada Yo me tomo el tiempo Primero No 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 Uff Recargamos No ¿Eh? No sé Que me mató Uno por ahí Está muy bueno el juego Está muy bueno el juego Lo que pasa es que son demasiados Ok Pero por lo menos ya más o menos Tenemos una idea de Cómo va esto ¿No? Primero venimos acá Le damos a este Bien Miralo 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 Le dimos en el pie Le dimos en la espalda Recargamos Creo que podemos Ir por ahí Pero Bien 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 Uh Miralo 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 Uno menos Y había otro Estoy esperando que se asome por izquierda o por derecha No se asoma Es bastante inteligente ese Ok Vamos a subir Uh Miralo Miralo No 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 Guarda que había uno que no vi Recuperamos Recuperamos Tiramos una granadita No Recargamos Guarda A ver Munición escasa Ok Si Me imagino Uh ¿Quién me está disparando? ¿Eh? Ok Recargamos Vamos Listo Recargamos Uf 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 ¿De dónde me dan? No sé De dónde me están dando Vamos a cambiar a la otra Y vamos mirando Hay uno más vivo Eh Ok Subimos Subimos Eh Vamos Ok Por acá Uf Está acá No Ok Si 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 A ver Uf Ok No No está mal Lo que pasa es que tengo 16 balas Nada más Bueno A matar gente Muchachos Mmm Eh Eh Que acá tengo balas Ok Ok Si tengo balas Ok 48 balas Bien Bien Ahora veamos Por dónde hay que ir No tengo ni idea ¿Eh? ¿Qué pasó? Uh No 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 Dale 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 Está Hay un francotirador ahí o algo Que me dio desde la casa Ok No pasa nada Venimos de vuelta Agarramos esto Eh Agarramos esto dije 90 balas Eh 48 balas Y A ver Habíamos dicho que era por acá ¿No? Entonces venimos Uh Uh Listo No Ah Bueno ¿Vieron eso? Me pegó un misilazo el tipo Ok Ok Quieren jugar así Vamos a No Que explote Ok Ok Vamos de a poco Mirando Ahí Ahí Mirá Uno menos A ver Creo que le di a ese Lo que pasa es que no me puedo mover ¿Qué tenemos acá? Ok Ok Como una granada Ok ¿Eh? Como enemigos al frente No ¿De dónde me está dando ese? De la casa A ver Busquémoslo Ahí está Mirá Ok Ok Vamos Parece que está No 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 Estoy haciendo mal Vamos a buscarla Sí Más balas Uff Esta misión sí que es compleja ¿Eh? Porque estoy más solo que Venimos por acá Sí Sí Ya sabía Ya sabía Ok Muerto Recargamos Venimos por acá Guarda 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 No lo veo Miralo Vamos por acá Uff No Dale ¿Vieron eso? Chao Con esto no me pifio Ok Sigamos No me gusta nada No No Ok Granada Venimos por acá Ok Estamos bien Estamos bien No sé de dónde la tiraron Eso es lo malo Ah A ver No Ok Venimos por acá Sí 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 Fuego Ok Recargamos Chup Uh No 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Nos quedamos un ratito acá Ahí está Chup Ok No 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 Uff Uff No 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 Me matan Me matan Chup Quietos acá Estamos bien Tres Dos Uno A ver En realidad Necesitaríamos Esto Vamos Venimos por acá Venimos Eh ¿Qué hay acá? No sé si son balas Ok Venimos No sé si le di Creo que no Eh Venimos por acá Vamos Y acá No tengo la más mínima idea ¿Bajamos? Yo creo que sí Bajamos Ahí está Sí, ahí está Le di 300 balas Y no murió A ver Necesitamos venir acá A agarrar las balas Listo Recargamos Vamos Baja Está complicado Guarda, guarda, guarda Se me fue la mira A cualquier lado Miralo, miralo, miralo Pero si te di 300 veces Se nota que no se le No se lo puede matar Eh Y acá como entramos Mmm Déjenme ver Mmm Mmm Acá Entramos A ver Subí Ahí estamos ¿Esto se puede romper? No Mmm Venimos por acá Uf ¿Vieron eso? Listo No 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 Había alguien que no vi Es que no veo nada En serio no veo nada No sé de dónde Acá, mirá Muerto No veo nada, eh Bajamos Bajamos en 3 Bajamos en 2 Agarramos acá balas Bien 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 Así me gusta, eh Así me va gustando Acá estamos en un lugar chiquito Así que vamos a usar esto Recargamos Estuvo bien No me digan que no Ok Vamos Sí, sí, sí Recargamos No veo nada Ojo, ojo, ojo No, no, no Vamos rápido Ok Uf Venimos por acá No Son muchos Recargamos Recargamos ¿Qué hay ahí? Hay algo ahí Venimos por acá Ok Granada de fragmentación Podríamos tirar alguna ahí, ¿no? Para no tener que sufrir Entramos Opa Uf ¡No! No, estamos casi muertos Esperamos Es terrible, ¿no? Vamos Miramos Ok Recargamos Recargamos No No lo vi No lo vi No lo vi Estaba mucho más atrás Arriba Que malo mío, eh Que malo mío ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Acá venía el tipo Ah, ya está Listo Venimos para acá entonces ¿Vamos? Ok Vamos Guarda A ver Matalo Bien Bien, bien, bien Venimos por acá Guarda Matalo Matalo Ok Ok ¿Qué tenemos acá? A ver Vamos a tener que cambiar esta arma Por alguna Esta está bien Vamos Ok Ok Vamos por ahí Qué raro que no haya nada ¡Uh! Ok, lo vi Lo vi Listo Vamos Estoy preocupado, eh Vamos No es nada fácil esto Tiramos Tiramos una granada Tiramos otra granada Ok Subimos Uff Ok, abrimos En tres A ver Vamos a cambiar primero Ah, no tenemos nada No tenemos esto Ok, esto sí tenemos Eh Ponemos el escudo Ok, no Sacamos el escudo Abrimos Esto Guarda Va Va Bueno Dale En serio Solo es un hombre De la tierra Muriendo por algo Perdido ¿Eh? Ok Se viene un super video De dos horas, ¿no? Arde Ahora Está desprotegido No, no ¿Qué haces, flaco? Esto Es verdadero moraje Bueno Era lo que nosotros Queríamos hacer O sea, tampoco Jeje Sí, como que no La señal Se perdió Mi flota Aterrizará Aquí Pero no era lo que queríamos Necesito que la red se prepare Para saltar a la atmósfera La onda de choque Inutilizará la Olympus Y podremos abordarla Ufff ¿Eh? Está muerto Ha destruido el transpondedor Vamos a tomar la Olympus La red está saltando Atención Ok, cargando Que locura Ok, esperamos Hasta acá No Si, si, si Hasta acá El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Realmente a mi me está gustando mucho el juego Así que nos vemos En el próximo capítulo De que Call of Duty Infinite Warfare Chau, chau